¿Qué opinión tiene sobre la resolución del Congreso del Perú al declarar persona no grata a Gustavo Petro? Me parece una gran tontería. Desde luego, yo hubiera preferido que el presidente escogiera canales institucionales para manifestarse lo que está sucediendo en el Perú. Pero es que Perú y Colombia son dos hermanos siameses, por la comunidad de intereses, por la historia común que tienen en muchos sentidos, por la necesidad del intercambio comercial. Somos siameses que no nos podemos pelear. Esa declaración del presidente Petro como personaje no grato me parece que no deja de ser un desplante sin que tenga mayores consecuencias, pero sí le suma ruido a una relación que debemos cuidar y conservar.